Llegó el día que todos esperábamos la final de la UEFA Champions League. Soy Fernando Palomo y como siempre Mario Alberto Kempes y yo les estaremos llevando los comentarios de este partido del cual solo nos separan minutos para su inicio el gran equipo del Napoli contra el gran Paris Saint-Germain. La verdad que el camino hasta acá ha sido largo y muy trabajado por ambos equipos, pero acá no solamente van a ganar la Orejona, la Champions League, sino también que tendrán la temporada que viene un lugar en ella. Acá tienen ya a los titulares del Napoli. Le han dado los guantes a David Ospina en la cancha, también como titular Costas Manolás, que trabajará junto a Kuli y Beli en el fondo de la saga. Y su principal amenaza vendrá de los dos hombres que estarán situados en el eje de ataque. La gloria cada vez más cerca del Paris Saint-Germain Mario en esta final de la UEFA Champions League. La verdad que se lo merecen por todo lo que han hecho y están listos para llevarla a casa. Estos son los once del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Atentos que se viene Neymar y saldrá con Leo Messi por los costados del terreno de juego. El delantero para hoy es Kylian Mbappé. Mario, ¿después del partido me haces un favor? Por favor. ¿Me llevan mis cosas al hotel? No son pesadas, ¿no? No, no, es un par de cositas. ¿Qué vas a hacer? Yo me quedo acá dando vueltas. Dale. Este estadio me fascina. Se viene en serio Kylian Mbappé y ya se metió en campo del contrario. ¡Una pena! Se acaba de escapar el primero. Si la primera la manda a guardar, yo creo que sería lo mejor. Pero aparecerán otras oportunidades. Ojo, atentos, puede haber daño acá. Peligro que está Mertens. Se ha inaugurado y el marcador en la final de la UEFA Champions League. Y el Napoli recibe de su público este aplauso merecido por el primer gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Este es Insigne. ¡No se la saquen, Insigne! ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás! Y ahora el córner corto que busca, compañero. Una entrada fantástica que termina en córner. El córner lo juega en el corto. Irving Lozano. ¡Adiós! Le dijo al defensor. ¡Está para el choque! ¡Acelo, Irving! ¡Acelo! Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Berratti. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Lionel Andrés Messi. Atento que esto puede ser peligroso. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Ahí la lleva Neymar. ¡Qué bien! ¿Cómo llega a meter esa pelota? ¡Viene el arquero en esa! Se viene y puede terminar en esto en gol del Chucky Lozano. Atentos. Ahí la tiene el Chucky. Puede ser. Hace bien cortando la jugada. ¡Gol! ¡Gol! Querían saber cómo se siente la gloria. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Así se siente tocar el cielo con las manos! Mertenska aparece en el momento justo para quedarse con el balón. Berratti. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? ¡Muy buena pelota de Vagnaldon! ¡Buena pelota! ¡Frente al arquero lo acaba de perder! Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. ¡Qué final que tenemos, Mario! ¡Qué partidito! Dos equipos sumamente capaces de llevarse el trofeo. No quiero dar falsas esperanzas, pero esto me huele a gol, ¿eh? Y no, este gol lo va a contar. Por posición adelantada. Y Drizze aquella. Berratti con el balón. Vagnaldon. ¡Mbappé! Ahí la tiene. La número 5 es suya. Va la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Flor de pasa que le han mandado a Mertens! Ahora quiere el arco. ¡Qué bien hace el arquero y la saca del peligro! A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Esa pelota se va por el costado. Todo hay lateral. ¡Grande, nene! ¡Qué buen pose metió! Mertens se abre camino sin problemas. ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Remato a Mertens! ¡Tremendo el bloqueo! ¡Acá no ha pasado nada! Al cabo de la primera mitad, esto, Marito, parece un triunfo. ¡Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League! ¡Piotr Zelensky! ¡En el último tercio del campo empieza a dominar el juego Mertens sin miedo! ¡Mertens suena grande! ¡Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Se mandó antes, tenía que aguantar un poco fuera de juego. ¡Lionel Andrés Mesí! ¡Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego! ¡Han perdido la chimbomba! ¡Atentos con esta, que es claro, ocasión de gol, ojo! ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. ¡Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio! ¡Vignaldun! ¡Ahí tiene el Gout la pelota, la tiene Messi! ¡Ander Herrera! ¡Se asoman y la ve clara! ¡Pase bastante peligroso! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Un gol para que crezca la esperanza de remontada! Piotr Zelensky Interceptando el pase Mbappé Ahí van los dos buscando la pelota ¡Cuidado con ese pase! ¡Qué buen balón que metió! ¡Bien! ¡Ahí el portero, la pelota sigue viva! ¡Balón de mer... ¡Y se metió por ahí! ¡Ahí lo tienen! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¿Cómo no van a ganar partidos, arqueros? ¡Claro que sí! ¡Son tan importantes como el goleador! ¡Se viene un jugador de re... ¡Impresionante lo de este arquero! ¡Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa! ¡El córner lo juegan en corto! ¡Tiro a Mertens! ¡Fue buena la del arquero! ¡Era una jugada buena! ¡Pero hacemos énfasis en el pasado del verbo! ¡Era! Ya no sé si lo van a conseguir o no Pero la figura del arquero cada vez es más grande Julian Draxler Berratti ¡Grande, nene! ¡Qué buen pase metió! Y no hay mucho para decir de esta jugada Bien, ahí con el esfuerzo sigue el juego Quedan 15 minutos en este partido Piotr Zelinsky ¡Gran acción para que su equipo se quede con la pelota! ¡Se viene el saque de manos! ¡Inciñe! ¡Fácil! ¡Se quitó la marca! ¡Lo liquida! ¡Se viene! ¡Ah! ¡Y saben qué! ¡Saben qué! ¡Saquen el grabador! ¡Y pónganle el nombre de este equipo al trofeo! ¡Hemos visto ya cuatro goles! ¡Ahí la pizarra 3 a 1! ¡Quedan ocho minutos por jugarse! ¡Neymar! ¡El esférico lo tiene Ander Herrera Draxler Marquinhos Berratti con el balón Ander Herrera La tiene Marquinhos Buena devolución de pelota A ver si la cruza ¡El cabezazo ahí arriba apenas! ¡Oy qué cerquita pasó! Eso sí que tenía olor a gol Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Han recuperado la pelota Y en zona de ataque ¡El arquero que apenas se la acompaña con la mirada! Sí, se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez ¡Se termina el partido! ¡Increíble verito el fútbol da cosas! ¡Son campeones de la UEFA Champions League! ¡Qué historia maravillosa que nos acaban de contar! En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros de una jornada espectacular e inolvidable también Un camino largo que hoy termina en esto ¡Abrazos! ¡Alegría! ¡Llanto! No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario Recordar todo lo que han sufrido para llegar acá Las dudas que se sembraron sobre este equipo No, en este momento no lo piensas, Fernando Este es el momento de los festejos Este es el momento de levantar los brazos ¡Alegría por encima de todo! Y eso es lo que están demostrando además Que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás Nadie le dice al otro ¿Ves que te dije que íbamos a ganar? No, ni mucho menos Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerden Ahora, nada de nada Ahora todo lo que viven es de los papelitos De la música, del cántico, de sus hinchas De la alegría De tener la UEFA Champions League en sus manos ¡Merecidísimo! Tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario No se olviden que esto no lo han hecho solos No, ni mucho menos Yo creo que ha tenido Esa compañía que todo equipo necesita Que es la hinchada Y ahora le toca a ellos también festejar Y vaya, si lo van a hacer Quizás tanto como lo hagan los jugadores Impresionantes escenas acá La Copa, el club y sus hinchas Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas Sí señor, este equipo ha ganado la copa Y ahora queda inmortalizada en el club Una imagen que quedará grabada en la historia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.